Comendador Comendador tú fuiste, tierra de valientes De hombres que tu sangre en pro de libertad Vergieron cual torrente de un caudaloso río Rompiendo las cadenas y logrando la paz Tierra mía que fuiste, egregí en las montañas Que al extranjero hiciste volver a su rival Cuando allá en Occidente, al pie de la bandera Si cayeran para siempre tus hijos en Tachimán Libertadora cólera, brotó en todos tus hijos Potente armó tu diestra, el guerrero ejemplar Y sobre la victoria que coronó tu frente Pudo darte reposo y tus ansias calmar Ayer fue el invasor que penetró en tu suelo Que hizo de tus hijos leones a arpeñar Hoy seremos cual águila que observa tenazmente Aquel que se proponga a esta tierra ultraja Tierra mía que fuiste, egregí en las montañas Que al extranjero hiciste volver a su rival Cuando allá en Occidente, al pie de la bandera Así cayeran para siempre tus hijos en Tachimán Libertadora cólera, brotó en todos tus hijos Potente armó su diestra, el guerrero ejemplar Y sobre la victoria que coronó tu frente Pudo darte reposo y tus ansias calmar Ayer fue el invasor que penetró en tu suelo Que hizo de tus hijos leones al pelear Y hoy seremos cual águila que observa tenazmente Aquel que se proponga a esta tierra ultraja Y hoy seremos cual águila que observa tenazmente Y hoy seremos cual águila que observa tenazmente Tierra mía que fuiste, egregí en las montañas Que al extranjero hiciste volver a su rival Cuando allá en Occidente, al pie de la bandera Así cayeran para siempre tus hijos en Tachimán Y hoy seremos cual águila que observa tenazmente Y hoy seremos cual águila que observa tenazmente